¿Qué es Venezuela? El referéndum revocatorio, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, por los errores de la oposición, por la actitud fraudulenta, por la naturaleza de la oposición, pues este derecho constitucional no se puede desarrollar en este momento. También hemos destacado que no podemos permitir que la forma fraudulenta de hacer política se imponga en Venezuela. Ellos mismos declararon públicamente que habían revisado firma por firma. Bueno, ellos mismos son responsables de que en esas firmas existan más de 600.000 firmas chimbas, fraudulentes. Existan más de 10.000 muertos firmando. Existan más de 3.000 menores de edad firmando. Y las fuerzas de la revolución han iniciado acciones judiciales para evitar ese fraude. Acciones judiciales para garantizar que se respete la constitución, que se respete la democracia, que se respeten las reglas del juego. Venezuela no va a volver más nunca a la política década fraudulenta, a la política del acta matabot. Por eso, ante cada acción violenta o fraudulenta de la oposición, los bolivarianos tenemos la responsabilidad de encauzar a la oposición por la vía constitucional. Así que esperamos que los tribunales de la República se pronuncien sobre este fraude cometido por la derecha venezolana. Y llamamos a la oposición a rectificar su actitud, a que dejen de un lado la guarimba, la violencia, a que dejen de un lado la trampa, el fraude como forma de hacer política. Que hagamos política desde la honestidad, que hagamos política desde el trabajo de calle. Esa es la reflexión que hacemos. Ojalá alguien en la oposición la acate y podamos tener una oposición más responsable, más seria, más preocupada por el país.